Buenas a todos chicos, bienvenido al canal, el video de hoy se viene Honkai Impact 3. Hoy os vengo a explicar cómo conseguir a la Sakura Dark Ball Jonin. Hay mucha gente que como en la 4.7 va a salir una skin nueva para esta Sakura, la skin Neo Shade. Pues hay gente que me está preguntando cómo conseguirla, así que os he trago este vídeo para que sepáis cómo. Hay varias maneras de conseguirla, es un personaje de rango A, con lo cual es farmeable. Os voy a explicar maneras de conseguirla si sois nuevos y maneras de conseguirla si ya lleváis un tiempo en el juego. Si sois nuevos en el juego y estamos en el lobby, abajo tenemos un icono de Aichan que se llama Started Event. Si le damos ahí y si después nos vamos al apartado que se llama 7 Day Logging, a los nuevos, por loggearse durante una semana, durante 7 días, el día 5 nos van a dar gratis esta Sakura. ¿Vale? Esto es exclusivo de la 4.6. ¿Vale gente? Quiere decir, supuestamente el día 22, más o menos por ahí por ahí, comenzaría la 4.7, con lo cual esto a esa gente que entra en la 4.7 no debería de salir. ¿Vale? Para la gente que entre en la 4.6 vamos a tener como unos 60 días para poder reclamar esto. ¿Vale? Después también hay otra manera de conseguir fragmentos de esta Valkiria que sería en el Starter Bootcamp. Esto lo explicaré más adelante mejor cómo va. Pero bueno, la manera fácil para la gente nueva que acaba de entrar, sería esta. ¿Vale? Loggándose y el quinto día la conseguirías. Después, para la gente, por ejemplo, que tiene una armada, que ya está dentro de una, hay un apartado que se llama Warehouse, que ahí podemos pedir fragmentos de Valkirias a nuestros compañeros de armada. ¿Vale? Después, estos fragmentos los podremos comprar, por ejemplo, en la tienda de Asterite. Podríamos comprar a la semana 30 fragmentos, que nos costaría unos 12.000 de Asterite. Esta es la mejor manera para obtener estas fichas. ¿Vale? Después también lo podemos conseguir en la tienda del Battle Arsenal, que podríamos comprar 10 a la semana y nos costaría 320 de estas fichas. Y después también podríamos conseguir este tipo de fragmentos en las tareas de mundo abierto. Como podéis ver, nos dan diferentes recompensas y una de estas recompensas sería fragmentos de esta Valkiria. Necesitamos 40 fragmentos para poder desbloquearla. Entonces, por ejemplo, con Asterite en una semana nos podemos comprar 30 y, por ejemplo, podríamos comprarnos esas 10 restantes. Podríamos comprarlo con las otras fichas o consiguiéndolas con las tareas de mundo abierto o pidiéndolos, por ejemplo, en la armada. ¿Vale? O, si no os corre prisa, os esperáis a la semana siguiente que vais a poder volver a comprar más fichas con Asterite. Una vez que ya tenemos todas las fichas compradas, nos vamos al lobby, nos vamos a las Valkirias, la buscamos y tenemos que darle a Unlock, ¿vale? A desbloquear. Y así podríamos conseguir a esta Sakura, ¿vale? Ya tenemos a la Valkiria. Ahora, ¿cómo le equiparíamos el traje? Tenemos que ir al icono rosa que tenemos a la izquierda, que está al lado de SP. Le damos, buscamos la skin de Neoshade, clicamos sobre ella y le damos a Change, ¿vale? Y se le cambiará la skin. Y así, chicos, conseguiríamos esta Sakura y le aplicaríamos la skin, ¿vale? Así que, señores, espero que les haya gustado, que les haya ayudado. No olvides de soltar su follow, suscribirse y nos vemos. ¡Adiós!